hay muchas maneras de acabar una presentación o un discurso pero la que nunca deberías hacer es esta bueno pues esto ha sido todo nada pues muchas gracias por haber escuchado muchas gracias por haber asistido y pues si alguien tiene alguna pregunta acabar así debería ser ilegal pero como no lo es hay gente que todavía lo hace aunque sé que tú no piensas hacerlo y por eso estás viendo este vídeo en 10 segundos te voy a mostrar todas las técnicas antes si quieres en estos 7 segundos que quedan puedes hacer clic aquí para suscribirte y así no perderte nada y ahora sí vamos allá empecemos con esa lista y ya te aviso de que voy a dejar lo mejor de todo para el final así que no te vayas sin acabar la pregunta retórica es una pregunta que lanzas y sobre la cual lo necesitas una respuesta activa del público simplemente lo haces para iniciar un proceso de reflexión en ellos por ejemplo en una presentación sobre el cambio climático hasta cuando vamos a esperar para aplicar todos estos cambios la anáfora es un recurso retórico que consiste en repetir los mismos inicios en frases distintas con todo recurso retórico como toda figura retórica lo que hace es potenciar y embellecer el mensaje en el mismo discurso sobre el cambio climático hasta cuando vamos a seguir así hasta cuando vamos a maltratar al planeta hasta cuando vamos a pensar sólo en nosotros mismos un pequeño apunte la anáfora como cierre funciona mejor cuanto más formal es la ocasión es frecuente que en las ponencias de los discursos incluso en algunos trabajos el título sea lo primero que sepamos la primera información que tengamos sobre esa exposición puede que lo veas cinco minutos antes cuando cuando te entregan la ficha o puede que lo vieses el día anterior si estuviste ojeando por internet los ponentes y viste cuál era el título de la charla de cada uno a menudo no estás pensando en ese título pero de alguna manera se queda en tu subconsciente y así la próxima vez que lo escuchas que es cuando el ponente va a dar la charla se genera una sensación de reconocimiento automáticamente lo reconoces lo recuerdas y eso genera una sensación agradable la idea de esta estrategia es generar esa sensación hacer que primero lean el título que no les diga demasiado pero les genera algo de interés y luego al final lo descubrimos y es como si les diésemos la información que les faltaba siguiendo con el ejemplo del cambio climático podríamos titular nuestra exposición como el planeta eres tú el título tampoco es que sea muy claro sobre sobre el tema de la charla sobre la dirección que va a llevar la charla y pues genera algo de interés como que el planeta soy yo bueno a ver que nos cuentan habla sobre el cambio climático sobre lo que quieras y cuando llega el final dices algo así lo importante no es el agua el reciclaje o la calidad del aire lo importante son tus actitudes y tus acciones porque eso va a ser lo que haga que el aire el agua o el suelo duren para siempre porque el planeta eres tú un pequeño apunte si usas esta técnica te sugiero que dejes el título para el final primero prepara tu presentación elige cómo vas a acabar cuál va a ser el cierre y cuando lo tengas podrás escoger un título que encaje perfectamente y no tendrás que estar súper encorsetado durante todo el proceso de creación el call to action o la llamada a la acción es el cierre ideal cuando lo que pretendes es que tu audiencia haga algo concreto que se apunten a este curso o que dejen de comer carne o que inviertan en este fondo de inversión y es tan sencillo como verbalizar aquello que quieres que hagan si vas a aplicar este te sugiero dos cosas la primera que lo que diga sea específico y la segunda que añadas un beneficio en lugar de decir invierte en nosotros sería mejor decir invierte hoy 500 euros en acciones de tesla y en dos años se habrán convertido en 5000 muchas de las presentaciones de los discursos o de las charlas exponencias que se dan lo que buscan es generar un cambio en las personas quieren que dejen de hacer algo que están haciendo o quieren que empiecen a hacer algo nuevo que no están haciendo por ejemplo los gurús del marketing lo que te animan es a tomar una serie de pasos a usar una serie de herramientas para conseguir algo los gurús de la fotografía te enseñan cuáles son los mejores encuadres los mejores trucos para que salgas más favorecido en las fotos los gurús de pues del fitness lo que hacen es darte esos consejos para que hagas aquello que no estabas haciendo y tengas un cuerpo sano el cierre del reto consiste en enlazar todo aquello que estás diciendo y retarles a que lo apliquen para conseguir ese cambio hace poco hice un vídeo creo recordar sobre te lo dejaré por aquí arriba sobre cómo hacer un vídeo currículum espectacular y acababa diciendo algo tipo ahora vas a seguir estos siete pasos y a conseguir un currículum espectacular que te abra todas las puertas o vas a quedarte sentado y seguir quejándote de que es muy difícil encontrar trabajo o no dije eso no lo sé míralo al acabar las citas célebres son frases que encapsulan grandes conocimientos en muy pocas palabras y además tienen un efecto muy positivo que es que aumentan tu credibilidad tu legitimidad es es mucho mejor o le da mucha más validez a tu idea cuando la pones en palabras de alguien conocido que si la intentas vender tú mismo si mi exposición va sobre el minimalismo podría acabar diciendo como dijo saint antoine de superi la perfección no se consigue cuando ya no queda nada más que añadir sino cuando no quedan nada más que eliminar los enigmas son uno de mis recursos preferidos para la enseñanza y eso es porque cuando lanzas un enigma automáticamente la mente de los demás se pone a buscar las posibles soluciones y eso pues genera genera mucho enganche genera mucho interés y mantiene la atención para sacarle provecho a este fenómeno una idea podría ser plantear o iniciar planteando un enigma o una historia a la que le falte una parte y asegurarles que dentro de 10 minutos o de 20 minutos lo que dure la charla conocerán la respuesta final eso hará que mantenga la atención y que durante toda la charla estén pensando si pasará esto si pasará lo otro y al final cuando desvele ese enigma pues ellos obtendrán la sensación de satisfacción que buscamos hay frases de películas que se han hecho archiconocidas y es muy probable que tengas la edad que tengas tú conozcas alguna de ellas que la fuerza te acompañe sayonara baby houston tenemos un problema elemental querido watson incluso me encanta el olor del napalm por las mañanas ésta tiene un punto más friki a ver si sabes de dónde viene en este cierre lo que haces es una de esas de esas frases que son archiconocidas y adaptarla al al tema oa la idea de la que estás hablando y así consigues pues esa sensación de familiaridad y un punto de humor con esa adaptación imagina que estás hablando sobre una dieta milagrosa que consiste únicamente en comer verduras cuando cuando llega al final podrías decir sé que ahora no lo pensáis pero dentro de tres semanas estaréis diciendo me encanta el olor del apio por las mañanas o el brócoli te acompaña un clásico entre los clásicos y a pesar de estar tan visto lo incluyo aquí porque su efectividad está más que demostrada es adecuado cuando has enumerado una serie de cosas que por su longitud puede costar memorizarlas y entonces el hecho de resumirlas cuando llegas al final favorece la retención de tu mensaje en la audiencia es tan sencillo como decir cuando acabas o empiezas tu conclusión resumiendo punto 1 para tata 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 y el 90% del contenido de nuestras charlas es verbal todo lo que hagas que ataque a otro sentido que no sea el del oído va a sorprender cuando hablamos de ayudas visuales pues casi todo el mundo piensa en powerpoint o en keynote o prezi o softwares parecidos pero pero eso no es todo por cierto si usas powerpoint en tus presentaciones aquí te dejo un vídeo que te sugiero muy mucho ver que ha sido catalogado como el mejor tutorial del mundo en youtube ahí lo dejo decía que powerpoint no tiene por qué ser la única ayuda visual que utilices de hecho recuerdo a uno de los ganadores del concurso mundial de oratoria que empezó su discurso comentando pues lo difícil que era sentirse sentirse bien y sentirse querido cuando la vida pues te daba golpes duros y mientras lo decía tenía una rosa a la que le iba quitando los pétalos y tirando los a la basura y al final cuando acaba su enumeración pues rompía el tallo y tiraba toda la rosa luego más adelante en su charla comentaba pues que tenías que hacer o como como había hecho él para para sentirse bien a pesar de esos golpes y cuando acababa volvía a la basura se agachaba cogía una rosa y aparecía en perfecto estado y cerraba diciendo que así es como deberíamos sentirnos todos no hay límite para aplicar este tipo de cierre tú pues podrías cerrar cogiendo una mochila poniéndote la y yéndote del escenario mientras dices que tú vas a empezar ahora tu aventura o podría escoger un billete quemarlo y recordarles que hay cosas valiosas que pueden desaparecer en segundos piensa un poco practica y atrévete como te había prometido el mejor para el final si antes cuando estaba hablando del cierre de la rosa has pensado ostras qué chulo este cierre es probable que no sea solo porque contenía una ayuda visual sino porque también era un cierre circular y el cierre circular consiste precisamente en retomar una idea un acto algo que hayan visto al principio de la presentación para usarlo de cierre y eso pues genera una sensación de circularidad de buen acabado que es muy agradable tú puedes aplicar el cierre circular en cualquier presentación que hagas realmente es bastante sencillo pero como todo al principio se ve difícil y a medida que practicas ves que sí que es posible pero para que no pases ese proceso de dificultad te voy a enseñar un truco sencillísimo y que te va a ayudar a aplicar el cierre circular desde el minuto uno el truco consiste en abrir con una estadística que esté relacionada con tu problema luego narrar las posibles soluciones a ese problema lo que sea y al final hacer referencia a cómo el hecho de hacer lo que estás diciendo va a afectar a que esa estadística cambie te pongo un ejemplo 8 de cada 10 inversores en bolsa pierde dinero hola a todos soy nacho tallez y hoy os vengo a mostrar cómo no cometer ese error durante la charla pues les hablo de cómo deben invertir de que deben evitar de que hace todo el mundo pero está equivocado de que harás tú para tener éxito etcétera 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 y cuando llega a mi final lo enlazo con lo que había dicho al principio si todos los que estamos aquí hacemos lo que hemos visto hoy el año que viene esa estadística dirá que siete personas de 10 son las que pierden dinero en bolsa y además es muy probable que los tres que ganan estén en esta sala al principio del vídeo te comentaba que existen montones de maneras de acabar una presentación un discurso una ponencia y has visto que no mentía ahora te toca a ti escoger cuál de todas las que hemos visto vas a aplicar pero sobre todo atreverte y ponerte a ello porque una cosa tengo clarísima no vas a preparar un gran cierre si no despegas el culo de esa sigla